Yo tuve Muy bien A la voz de tres Y todos los que nos saben la canción Solamente aplaudimos A la voz de tres Es así, cabeza, alas, patita y colita A la voz de tres Uno, dos, tres El pollo, el pollo El pollo con una cabeza El pollo, el pollo El pollo con una alita El pollo, el pollo El pollo con dos alitas El pollo, el pollo El pollo, la patita El pollo, el pollo El pollo con dos patitas El pollo, el pollo El pollo con la colita El pollo, el pollo El pollo con la colita El pollo, el pollo El pollo con todo el cuerpo El pollo avanzando el pollo el pollo con todo el cuerpo muy fuerte las manos para ellos está muy bien está muy bien